Mi amor, sencillo, cómprate una buena botella, ponte a escuchar la música que te gusta, ya, párchate tú sola. Yo me he parchado sola, a veces es mejor pasarlo solo que mal acompañado con gente hipócrita, tan, tan, tan. Ya que, güeputa, lo que te tocó, gedia, hoy no te pones en discoteca chimba, te vas con toda la actitud de poner la pinta y en la discoteca seas amigo, yo salí a rumbear sola y en la discoteca hago amigos. Ey, si te ha hecho la razón, porque yo puedo ser malparida, porque soy malparida, puedo ser metiche porque me metas en lo que no importa, es verdad. Puedo ser atraída, puedo ser guisa, puedo ser todo lo que ustedes quieran, puedo tomar, puedo ser borrachosa, puedo ser todo. Pero es súper transparente con ustedes, yo siempre me he mostrado como soy. Prefiero ser la mala que aparentar ser la buena, sorgina y por detrás, un diablo completo. Entonces prefiero, qué hijueputas, qué malo ustedes, a ver, ellas tratan de sacarme una estrafita, pero qué hijueputas me van a sacar, ustedes ya saben como yo. O sea, no hay nada sorpresivo, no hay nada, por eso yo siempre les digo, no tengan máscara, sean como son. Si los quieren bien, y si no, pues también, qué hijueputas. ¿Sabes qué? Yo creo que lo importante de diciembre ni quiera es estrenar, porque yo siento que uno estrena cuando tiene plata, cuando se puede comprar una muñeca de ropa, no necesariamente. Bueno, de pronto si eres un niño, los niños no lo entienden y los niños es diferente, pero uno de adultos ya que hijueputas estrena bien y yo también, pues pienso yo. No, 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 no.